Música Debí suponer que estaría aquí, Profesor Anacronaco. Música ¿Qué tal, Profesor Poundón? ¿Son ciertos los rumores? ¿Algo es? Tengo que sí, Profesora. Los buenos y los malos. ¿Y el pequeño? Hagrid irá por él. ¿Y fue prudente confiarle a Hagrid algo tan importante como esto? Ah, Profesora, a Hagrid le confiaría mi vida. Música 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 Señoras y señores, suéltame, Harry Potter. Harry Potter, la vida filosofía. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias.